¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Hola, Tofu! ¡Oh! ¡Hola, tía! ¿Tus amigos no se quedaron? ¡Oh, no! Estaban hablando de lo bien que se lo pasaron hoy molestando a Ken. ¿Ken? ¿No es el chico nuevo que se unió a la escuela? ¡Sí! Él... él es el más pequeño de todos. Todos son más altos que él. Así que es fácil meterse con él. ¡Mmm! Igual que la hormiga, ¿no crees? ¿La hormiga? ¡Sí! El elefante y la hormiga Érase una vez un enorme elefante en la selva. Como era mucho más grande que los demás animales, siempre los molestaba. ¡Mmm! En la misma selva, vivía una familia de hormigas. Eran una familia muy trabajadora y siempre reservada. De día, iban a recoger comida. Un día, cuando iban de camino, el gran elefante malo les echó agua encima. Oye, ¿qué rayos te pasa? ¿Por qué sigues molestando a los demás? ¡Oh, cállate, diminuta hormiga! Una palabra más de ti y te pasaré por encima y te mataré. La hormiguita no tuvo elección. Se cayó y siguió su camino. No deberías buscar pelea con el elefante. Es muy malhumorado y muy, muy fuerte. Podría aplastarte. Mmm. Hay que hacer algo al respecto. ¡Sí! Al día siguiente, cuando las hormigas iban a trabajar, la pequeña hormiga decidió darle una lección al elefante. Se subió tranquilamente al elefante y se dirigió a la trompa del elefante. Y entró en ella. Una vez dentro, empezó a morder al elefante. ¡Oh! ¡Eso duele! El elefante lo intentó todo, pero no consiguió que la hormiga dejara de morderle. Ni que saliera de su trompa. Un elefante tan grande se volvió inútil frente a la diminuta hormiga. ¡Por favor, detente! ¡Ah! ¡Detente ahora! Bueno, espero que ahora sepas cómo se sienten los demás cuando les haces daño. ¡Sí! ¡Entiendo! ¡Por favor, para ahora! Muy bien, entonces. Y así la hormiga dejó de morder al elefante y salió de su trompa. ¡Lo siento! He comprendido lo mal que he hecho sentir a los demás. Prometo no volver a hacerlo nunca más. ¡Oh! ¿O qué, Tofu? Ya entiendo lo que estábamos haciendo mal. ¿Entiendes? Sí. No deberíamos burlarnos de Ken solo porque es más pequeño que nosotros. Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso, Tofu. Sí. Y voy a pedirle disculpas mañana. Temprano en la mañana. Y conseguiré que otros hagan lo mismo también. Gracias, tía. Por enseñarme esto. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina